Ok, nos vamos rápidamente con este bonito charanca, dice... Me acuerdo del besito Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regalo mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regalo mi jardín Saborcito, saborcito Sánimo y Siembre, divertido, musical Saborcito, saborcito Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que los labios te di Después que te alejaste Después que te alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que los labios te di Después que te alejaste, después que te alejaste, sin decirme que sí Música 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 Música